En las últimas sesiones hablamos de la resistencia de los 9.335 puntos que el viernes actuó como soporte, pero tras colocarse de nuevo por debajo, este lunes, se puede decir que este nivel ya no es nada, no es soporte alguno. Pero sí que lo es el nivel de precios del que decíamos que era la referencia clave, el hueco bajista semanal de los 9.410. Este viernes marcó un máximo los 9.417 y desde ahí se nos desinfló. De manera que lo que sucedió es que el hueco bajista semanal se rellenó, pero no se cerró. O lo que es lo mismo, para poder decir que por fin tenemos una señal de fortaleza real en nuestro selectivo, hemos de exigirle que cierre este hueco bajista. Otra cosa muy distinta es lo que sucede con el resto de los emisos europeos que cotizan todos ellos a niveles máximos del año, mientras que nosotros, principalmente por la debilidad de los bancos, nos hemos quedado muy atrás. Por abajo, por el lado de los soportes, el más inmediato está los 9.200 puntos. Gracias. 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 Gracias.